Vampirella En el corazón oscuro de Londres, en un tiempo donde la razón y la ciencia estaban atrapadas en las sombras de la superstición, se erigía un lugar que pocos osaban nombrar y menos aún acercarse. Este lugar, envuelto en una atmósfera de dolor y locura, era conocido como el Hospital Real de Bethlehem, pero los rumores, en las tabernas y callejones, lo llamaban de otro modo, Bethlehem. Bethlehem, el asilo de las almas perdidas. El Hospital de Bethlehem fue fundado en el año 1247 por la Orden de los Frailes de Santa María de Belén. Lo que comenzó como un hospital piadoso para los desamparados y los pobres, se transformó con el paso de los siglos en un asilo. Una cárcel para aquellos cuyas mentes habían sido desgarradas por la locura. Pero, en lugar de encontrar consuelo o cura, los desafortunados que cruzaban sus puertas, caían en un abismo de sufrimiento inimaginable. Muchos de los que fueron enviados a Bethlehem no fueron abandonados por pura crueldad, sino por una desesperación tan profunda que había destrozado a sus familias. La vergüenza y la pobreza extrema alejaban cada vez más a los seres queridos, hasta que las visitas cesaban por completo. Aquellos que aún recibían visitas, lo hacían bajo la atenta y fría vigilancia de los guardias, en encuentros breves y dolorosos. Al final, tanto los que tenían familia como los que no, compartían el mismo destino, ser olvidados, ser perdidos en un limbo de sufrimiento interminable. Durante el siglo XV, Bethlehem había sellado su destino como un lugar de tormento. Los médicos, si es que así podían llamarse, veían a los pacientes no como seres humanos, sino como encarnaciones del mal, condenados a pagar por sus pecados en vida. Las celdas eran húmedas, oscuras y llenas de gritos desgarradores que nunca cesaban. Se decía que los pasillos del hospital estaban malditos, que en sus paredes se habían impregnado las sombras de aquellos que habían perdido toda esperanza. Los pacientes eran encadenados como animales. Algunos pasaban años, incluso décadas, sin ver la luz del día. La locura, en lugar de disiparse, se alimentaba de la desesperación, creciendo como una peste invisible que envolvía el lugar. En los siglos XVII y XVIII, la infamia de Bethlehem alcanzó nuevas profundidades. Las puertas del hospital se abrieron a la curiosidad mórbida del público. Por una pequeña tarifa, los ciudadanos de Londres podían recorrer los pasillos del hospital y deleitarse con la miseria ajena. Los visitantes arrojaban monedas a los internos, a cambio de que éstos ofrecían espectáculos como bailes o canciones. Si los pacientes no cumplían con las expectativas de entretenimiento, podían ser azuzados con barras de madera o forzados a beber alcohol para que actuaran de manera más divertida para el deleite de los espectadores. Este trato cruel no sólo era una humillación adicional, sino que también exacerbaba la desesperación y la angustia de los internos. Pero si las visitas eran un espectáculo macabro, lo que ocurría en la penumbra de la noche era aún más aterrador. Los tratamientos que los médicos aplicaban con frialdad eran más tortura que cura. Se creía que la locura era un mal físico que debía ser expulsado del cuerpo. Los pacientes eran sometidos a purgas violentas, sangrías que los dejaban al borde de la muerte y baños de agua helada que robaban el aliento de aquellos sumergidos en las tinieblas de su locura. Los gritos de dolor no cesaban nunca y en cada rincón del hospital parecía resonar un eco perpetuo de sufrimiento. En algunas noches los empleados aseguraban haber visto sombras que se arrastraban por los pasillos, como si las almas de los torturados no pudieran encontrar descanso. Para muchos de los que fallecían dentro de sus muros, la muerte no significaba el fin del sufrimiento. Los cuerpos de los pacientes eran enterrados en los terrenos del hospital, a menudo en fosas comunes sin nombre, donde sus restos se apilaban sin ningún tipo de cuidado. Con el tiempo, el suelo donde yacían estos cuerpos se convirtió en un cementerio anónimo, un lugar donde las almas de los olvidados descansaban, pero nunca en paz. Incluso hoy, cuando se excavan antiguos terrenos de Bethlehem, los restos humanos que se descubren son un recordatorio sombrío de la brutal realidad que vivieron esos pacientes. Con el tiempo y ante la creciente presión pública, los horrores de Bethlehem comenzaron a salir a la luz. En el siglo XIX, hubo intentos por reformar el hospital, por transformar ese lugar de sufrimiento en algo más humano. Las cadenas fueron retiradas y los métodos más brutales de tratamiento abandonados. Pero el cambio llegó demasiado tarde para muchos. A pesar de los esfuerzos, la mancha de Bethlehem no pudo borrarse. El hospital fue trasladado varias veces y aunque las condiciones mejoraron con cada mudanza, las sombras de su pasado siempre lo seguían. La institución sigue existiendo hoy, pero como un lugar muy diferente, centrado en la investigación y tratamiento de enfermedades mentales. Sin embargo, las historias, los ecos de los horrores pasados nunca han desaparecido del todo. Equipos de investigadores han capturado grabaciones de audio con voces y gritos inexplicables, así como imágenes y vídeos de sombras y figuras fantasmales. Los investigadores también han experimentado cambios bruscos de temperatura y han detectado fuertes campos electromagnéticos en áreas donde no debería haber ninguno. Estos fenómenos sugieren que el lugar sigue cargado con las presencias y las angustias de aquellos que una vez sufrieron y murieron allí. Siglos después, las historias de Bethlehem aún perduran, como advertencias, como recordatorios de que, a veces, los verdaderos monstruos no son los que están encerrados en las celdas, sino aquellos que, sostienen las llaves.